Muy buenas tardes, bienvenidos a Señal de Telecristal como siempre y su revista especial de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta casi las 6 con todo el acontecer del enfrentamiento a la COVID-19 en nuestra provincia. Tenemos hoy varias propuestas, a actualidad estará también la doctora María Eugenia Escobar Pérez, especialista de segundo grado en higiene y epidemiología, abordando en un primer momento las particularidades de la jornada, de los diagnosticados al cierre del día de ayer y un segundo espacio para atender las inquietudes de nuestra población. También estaremos reflejando la obra que desarrolla un grupo de trabajadores por cuenta propia en el municipio capital de algunas cafeterías, donde están brindando de forma gratuita su servicio a los que laboran en el laboratorio de biología molecular de nuestra ciudad. Hacemos una pausa y entramos en materia noticiosa. Iniciamos con los datos que nos brinda la página oficial de la Dirección Provincial de Salud Pública en Holguín y todo lo referido a la COVID-19. Bueno, aquí está, el laboratorio de biología molecular de nuestra ciudad analizó una buena cifra de muestras de PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2, un total de 55, como vemos en pantalla, con el reporte de 595 nuevos casos positivos a la COVID-19. De estos 595, 593 autóctonos y dos pacientes importados, el acumulado sigue aumentando peligrosamente 18,375 que se han contagiado con la COVID-19 desde el inicio de la enfermedad. Reitero, 18,375. Aquí está la distribución. En el municipio capital, el epicentro de la pandemia en nuestra provincia, un total de 413 diagnosticados. Del área de salud, Pedro del Toro, cifra alarmante, 84 positivos, de ellos 82 son contactos de casos confirmados y dos pacientes importados. Área de salud, Manuel Díaz Legra, 80 pacientes que son contactos de confirmados. Área de salud, Julio Grave de Peralta, 49 diagnosticados, todos contactos de casos confirmados. Área de salud, Máximo Gómez Baez, 49 pacientes con la enfermedad, también son contactos de casos confirmados. Y área de salud, Alcides Pino, 36 pacientes, todos son contactos de casos confirmados. Continuamos. Del área de salud, Pedro Díaz Cuello, al cierre del día de ayer se reportan 28 pacientes con la enfermedad. De ellos, 23 son contactos de casos confirmados y en 5 se desconoce la fuente de infección. Área de salud, René Ávila Reyes, 28 casos que saluda la exurquiola, 28 confirmados. Área de salud, Mario Gutiérrez Sardaya, tiene 20 pacientes diagnosticados. De ellos, 19 son contactos de casos confirmados y uno con fuente de infección indeterminada. Y para finalizar, el municipio capital, área de salud, San Andrés, 14 casos que son contactos de confirmados. Aquí está el municipio de Mayarí, que sigue peligrosamente subiendo la cantidad de casos reportados en cada una de las jornadas. Hoy, 53. Del área de salud, 26 de julio, 50 casos que son contactos de confirmados. Área de salud, Roberto Escudero, 2 casos contactos de confirmados. Y del área de salud, Levisa, un contacto de casos confirmados. El municipio de Moa, con 36 diagnosticados. Del área de salud, Juan Manuel Páez, 20 casos contactos de confirmados. Y del área de salud, Rolo Monterrey, 16 casos que también son contactos de confirmados. Continuamos. La siguiente imagen. Aquí tenemos. Del municipio de Cacocún, 24 pacientes. Del área de salud, Rubén Batista Rubio, 20 casos que son contactos de confirmados. Del área de salud, Cristino Naranjo, 4 pacientes contactos de confirmados. Municipio de Calicto García, 24 positivos. Área de salud, Buenaventura, 22 casos contactos de confirmados. Área de salud, Ernesto Guevara, 2 casos contactos de confirmados. El municipio de Rafael Freire, con 13 positivos. Área de salud, Mario Muñoz Monroy, 11 casos contactos de confirmados. Y 2 pacientes con fuente de infección indeterminada. Del municipio de Fran País, se reportan 10 positivos. Área de salud, Fran País García. Todos son casos contactos de confirmados. El municipio de Cueto, 6 pacientes con la enfermedad. Área de salud, Jorge Luis Estebanel. Son 6 casos que son contactos de confirmados. Municipio de Antilla, 5 diagnosticados. Lo vemos en nuestro telereceptor. Del área de salud, René Ramos Latour. Casos contactos de confirmados. El municipio de Vanes, 5 positivos. Área de salud, Darío Calzadilla. 4 casos contactos de confirmados. Y del área de salud, el propio municipio, el área de salud, José Manuel Ricardo. Un caso contacto de confirmados. Vamos a ver. El municipio Urbano Noris, que reporta 4 positivos. Del área de salud, Manuel Fajardo Rivero. Casos contactos de confirmados. Y el municipio de Jibara, con 2 diagnosticados. Del área de salud, José Martí Pérez. Casos contactos de confirmados. Vamos a ver el mapa. Fíjense, lo que yo les digo siempre. En la imagen que estamos viendo en pantalla ahora mismo, acérquese a su televisor para que pueda ver la diseminación que tiene la enfermedad por toda la provincia. Y yo lo decía, hay algunos territorios que en un día no reportan casos, pero al otro vuelven a reportar. Y así sucesivamente. ¿Qué ejemplo tenemos? Que continúa la epidemia incrementándose en la provincia de Holguín. Como siempre, las tasas de incidencia por 100.000 habitantes, el municipio capital y el municipio Cacocún, con la mayor tasa de incidencia de los reportados al cierre del día de ayer, por 100.000 habitantes. En verde oscuro, estos dos territorios, por tener esta mayor tasa de incidencia. Pero reitero, la enfermedad sigue diseminada por toda la provincia, con la situación más complicada en el municipio capital, municipio Moa y municipio de Mayari. Lamentablemente, récord negativo para la provincia en una jornada. Se lamenta el fallecimiento de 12 personas del municipio capital. Nueve pacientes fallecieron. Vánez, Mayari y Moa, un paciente cada uno. Realmente lamentable este récord negativo, la letalidad de la variante Delta que circula en toda la provincia. Desde aquí, transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amistades. Continúe con nosotros. Es real y está entre nosotros. Nos toca ser responsables y disciplinados. Ser responsables hoy significa protegerte constantemente de forma correcta. Evitar tocar personas y superficies. No tocarte la boca, la nariz ni los ojos. No tocar lo que no es imprescindible. Ser disciplinados hoy significa mantenerte en casa el mayor tiempo posible. No exponerte ni exponer la vida de los otros. No estar donde no es necesario. Es real y está entre nosotros. Seamos responsables y disciplinados. Te cuidas tú. Nos cuidamos todos. Y bueno, ayer hablábamos de la calificación de muy compleja de la situación con respecto al enfrentamiento a la COVID-19 en nuestra provincia de Holguín, dada por el primer ministro de la República, compañero Manuel Marrero Cruz, en una visita de trabajo que también contó con la presencia del doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Veamos los detalles del encuentro en este reporte del periodista Jordanis Rodríguez-Laurencia. En la provincia de Holguín, además de las situaciones objetivas producto de la COVID-19 y el impacto del bloqueo, no se trabaja bien, pues el incremento de los casos es una realidad. Así lo señaló el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, quien con el oído bien pegado a la tierra y el sentir de la población dejó claro que este es un tema bien difícil que rebasa las experiencias y la infraestructura. Nosotros estamos convencidos y no hay ni un solo papel de esto que diga, se trabaja poco, se está trabajando muchísimo, pero también hay muchas insuficiencias. Esta situación que tenemos hoy sobrepasó los límites. Nosotros tenemos que estremecer y dar cuenta que la situación es muy compleja y por tanto lleva y requiere soluciones complejas para poder resolver este asunto. Llegar a más de 8.000 ingresos domiciliarios y dentro de ellos más de 800 casos positivos, hay un riesgo latente muy grande. Pero si nosotros no tenemos pleno dominio de que esas personas están siendo visitadas diarias, que se les está tomando la temperatura y la presión diaria, como es un ingreso, como es una visita médica, el medicamento que requiera, entonces la situación se nos va de las manos. No obstante, no se pierde un minuto aquí. Lo que más preocupa es el sistema de atención primaria. La mayor incidencia del virus se reporta en los municipios de Holguín, Moama y Aricueto. Se suma el incremento de la letalidad que en el mes de julio fue de 0.87. Es decir, los fallecidos contra los casos confirmados en Holguín está por encima de la letalidad del país. El riesgo de morir aquí en Holguín es más alto. Se suma además al problema la falta de personal en más de un centenar de consultorios, el médico y la familia. Y en las redes sociales se mezcla esa intención del enemigo de tergiversar las cosas, de inventar la falsa noticia, etc., pero también con los problemas reales de nuestras insuficiencias y las denuncias que está haciendo una parte de la población. Gente en Holguín vendiendo a citromicina 2.000 pesos, no tener corazón es poco, hasta el alma la perdieron. ¿Cómo estamos enfrentando esto? Holguín se puede lograr mucho más en favor de la vida. El camarógrafo Elida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por la nueva cepa del coronavirus que se ha descubierto más recientemente. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las microgotas que se producen cuando una persona habla, tose o estornuda. Estas microgotas caen sobre objetos y superficies que rodean a las personas, por tanto, otras personas pueden contagiarse si tocan objetos y superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, o si están muy cerca de la persona contagiada. Por las características de las partículas, estas no llegan a más de un metro de distancia en el aire y caen ubicándose rápidamente en la superficie, por lo que es acertado limpiar estas regularmente, en particular en las cercanías de las personas infectadas con el COVID-19. Como medidas de precaución, evita saludar de mano o de beso. Mejor, saludo a distancia. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con el pliegue de tu codo o usa una toalla desechable. Estas se usan y se desechan en un cesto cerrado. Posteriormente, debes lavar tus manos. La manera más efectiva de prevenir el contagio del nuevo coronavirus es lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón, gel de alcohol o hipoclorito de sodio al 0,1%. Y, por supuesto, quedarte en casa. Bueno, vamos al primer momento que usted agradece y nosotros siempre con muchísimo placer la traemos acá a nuestro espacio, la doctora María Eugenia Escobar Pérez, especialista de segundo grado en higiene y epidemiología, además profesora consultante de la Universidad de Ciencias Médicas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno contar con su presencia. Ya estuvo en Mitos de la Salud conversando sobre la vacunación, pero aquí vamos a hablar puramente de la situación de la COVID-19. Entre más nosotros adquiramos esa cultura de cómo enfrentar, de los mecanismos que debemos de llevar adelante para frenar la propagación de la epidemia, creo que todo es bueno y es bienvenido para los amigos televidentes. No, siempre yo pienso que una persona informada pues puede tomar medidas para disminuir porque es importante el accionar de las personas en el control de cualquier enfermedad, no solamente de esta, de cualquier enfermedad. Es importantísimo el cuidado. El cuidado, lo que pasa es que nuestro sistema siempre, yo pienso que fue tan bueno que obligaba a las personas a hacer lo que tenían que hacer para cuidar la propia salud de esas personas. Y entonces, eso no es así, cada cual es responsable de su salud y tiene un valor tremendo hacer las cosas, por lo que hoy no nos queda de otra, a pesar de que tenemos el incremento de los casos que se están vacunando, hay que seguir, la responsabilidad de las personas es fundamental para el control de esta etapa que nos queda para llegar a una etapa mucho mejor que esperamos que para fin de año la cosa esté mucho mejor. 595 casos se diagnosticaron al cierre del día de ayer, otra cifra considerable para nuestra provincia, pero usted siempre comienza con el país. Sí, a mí me gusta empezar con el país. El país bajó un poquito, 8379 casos y 93 fallecidos, que eso sí, pero de esos 93 fallecidos, 12 pusimos nosotros, tenemos ya 36. Si tú lo divides, te da 9 casos por día, 9 fallecidos por día de esta enfermedad, es una, 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 o sea, algo que no debía haber pasado. En la provincia. En la provincia, en la provincia, eso es en la provincia, ya te lo llevé a la provincia. Siempre me gusta el país para comparar con lo que hay. El país bajó un poquito, nosotros subimos un poquito, pero nosotros podíamos tener más, porque con la cantidad de sospechosos que tenemos, nosotros tenemos el riesgo de tener muchos más. Los pediátricos, los mayores de 60 años, 101, y los pediátricos, 91. De esos pediátricos, 16 son menores de un año, y 6 son menores de 3 meses. Fíjate, todavía tenemos dificultades, el país también tiene esta misma situación, porque todas las provincias tienen la misma situación, lo que no tan seria. En el oriente, Guantánamo y nosotros, ya porque ya hasta Santiago está bajando. La Habana, cifra también elevada. Matanza está disminuyendo también, pero todas las provincias tienen situación difícil, porque es la variante que circula en este país, lo que está circulando en el mundo entero, que ha tomado fuerza, y que está, que se va a convertir en la cepa, en la variante dominante en todo el territorio. Mayarí preocupante, hoy incrementó la cifra, de casos incluso superó al municipio de Moa. Sí, mira, Mayarí, Holguín con 413 casos, y Mayarí con 53, eso equivale al 78% de todos los casos de la provincia. ¿Y si le suma a Moa? Y si le suma a Moa, te sube un poquitico más. Pero no le saqué con Moa, le saqué nada más con Holguín y Mayarí, porque eran los que tenían mayor cifra, pero te va a subir más entonces. El epicentro de la pandemia está en estos tres territorios. En esos tres territorios. Lo que pasa es que cuando tú coges los últimos, a mí me gusta también hablar en el día de los últimos 15 días, en los últimos 15 días, las tasas, ustedes saben que la tasa te sirve para qué equilibrar. ¿Ustedes saben quién tiene la mayor tasa? Moa. Moa tiene una tasa de 1.412 por cada 100.000 habitantes, con 1.033 casos en 15 días. Es decir, mayor positividad. Moa tiene un mayor riesgo de enfermar en Moa que en Holguín. Lo que Holguín tiene mayor número de casos, tiene una diseminación tremenda en todos los territorios, tiene casos en todas las áreas de salud. Incluso San Andrés, que San Andrés era el que reportaba un poquito menos, pues tuvo 14 casos. Extradomiciliario es todo. En ese territorio, que supuestamente está más alejado, pero que ha habido, se ha visto que ha tenido algún cierto tipo de actividad. Hoy lo que nos queda es tratar de arrinconar el virus y no confiar solamente en la vacuna. La vacuna va avanzando, sigue avanzando, pero eso no es suficiente para el control de la enfermedad. Con esta variante que circula, que penetra más fácil a la célula, que elimina una carga viral mayor, que elimina más virus, que tiene, es más zorro, yo diría, es más zorro, porque está eliminando mucho más tiempo que las otras variantes que existieron e incluso el virus original, el que vino de Wuhan, el que vino de China. Yo creo que es necesario continuar trabajando, doctora, en un tema bien interesante y esto quizás busque una mayor capacitación del personal de salud pública que es realmente increíble lo que ha realizado en esta etapa de enfrentamiento a la COVID. Hablo de discernir un poco quién es aquel enfermo de bajo riesgo y quién es aquel enfermo de alto riesgo. Porque en ocasiones surgen las dudas y usted dice, bueno, yo soy de alto riesgo, pero ¿cómo usted sabe que es de alto riesgo? ¿Cuáles son los síntomas? Nosotros lo hemos explicado aquí, pero esa es una pregunta que es necesaria volver a explicar. Sí, mira, de alto riesgo, ¿qué personas tienen alto riesgo? Si yo tengo ya 65 años o más, ya yo soy de alto riesgo aunque no padezca de nada. Pero si tengo, además de eso, algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, que son la insuficiencia renal, que son enfermedades que se han visto relacionadas con la obesidad, con esto, si yo tengo ese tipo de enfermedad, ya yo clasifico como alto riesgo aunque tenga menos de 65 años. Yo tengo también riesgo dependiendo de la sintomatología. Acuérdate que hay síntomas más ligeros y otros síntomas también. El médico lo sabe, el médico tiene preparación, el médico cubano está bien preparado y tiene información. Y yo siempre digo, caballero, yo quisiera haberme hecho médico cuando yo encuentro tanta información excelente en las redes, donde quiera. Nosotros tenemos que buscar libros, revistas, lo que hubiera en aquella época. Hace muchos años, no voy a decir cuándo. No, no lo digo. No, no lo digo. Pero bueno, lo que hay que poner, revisar, porque si el médico no examina al paciente, no lo evalúa correctamente, no te das cuenta, porque además esta enfermedad tiene una evolución también, cuando usted cree que a PCR negativo se va de alta porque no se siente nada y después de la complicación viene el termoembolismo. De esto vamos a hablar, porque hay una pregunta de los amigos televidentes sobre este tema, así que no vamos a ampliarla ahora. Le propongo hacerlo en el segundo momento. Algo que se nos quede de la jornada en particular, que, bueno, yo veía algo de los datos que estaba brindando hace solamente unos momentos y yo estoy seguro que los amigos televidentes que siguen todos los días nuestra revista se han dado cuenta que hoy hubo un incremento de los casos con fuente de infección indeterminada que no habíamos tenido antes. Hoy tuvimos unos cuantos casos, sobre todo en el municipio de Calixto García. Sí, Calixto García. Calixto García es un municipio que tuvo 24 casos junto con Cacocún. Cacocún y Calixto García son de estos territorios que han estado punteando toda esta semana con casos, pero Buenaventura como tal el casco urbano y tiene casos sin fuente. El caso sin fuente, yo pienso algunas veces que no han encuestado correctamente, que hay que seguir rastreando esos casos, que hay que reencuestar a la familia para buscar de dónde es, porque ese sin fuente es un individuo que no sabe quién lo infectó y se ve que hay incrementos. Y también Cacocún. Cacocún ha tenido evento, ha tenido circulación del virus fuerte, saben trabajar y saben lo que tienen que hacer, sin embargo, no rastrean. Cuando yo veo que el municipio no llega a controlar es porque se le escapan contactos que no encontraron. La búsqueda, fíjense, con este virus, con esta circulación, con esta variante, es importante más que tratar, o sea, el tratamiento vale y tiene importancia, pero es encontrar, cuarentenar a los contactos para que esos contactos no me sigan diseminando. Si yo te digo que ya un caso que es positivo, que ya está y que no tiene síntomas, pero si yo me paso varios días eliminando sin síntomas y estoy suelto y estoy fuera y estoy caminando por las que estoy diseminando, lo importante es todo ese contacto tenerlo, ¿dónde? en su casa el que tenga que estar en su casa, el que puede estar en su casa y el que no en algún centro como se ha planteado porque esas personas son los... Si a usted se le disemina en un territorio es porque se le quedaron algunas brechas en la búsqueda de los contactos de esas personas. ¿Y usted su opinión? ¿En los próximos días van a continuar aumentando los ojos? Incremento, incremento, incremento. ¿Esa es la tónica? La tónica, incremento todavía. Doctora, el primer momento, gracias por estar con nosotros, la despedimos solo por este instante porque en los próximos minutos como siempre estará brindando aclaraciones, algunas inquietudes de la población que nos llegan a través de la red de redes y también a través de nuestro correo electrónico. Hacemos una pausa y seguimos en nuestra revista especial. Condiciones de verano para mañana en la provincia. Chubascos ocasionales en la zona costera durante la madrugada, mañana de sol y pocas nubes. Desde el final de la misma se incrementará la nubosidad a parcialmente nublado y nublado en zonas del interior y montañosas con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hasta el anochecer. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán cercanas a los 17 grados Celsius en las montañas y entre 22 y 25 grados Celsius para el resto del área. La tarde muy calurosa con valores máximos de temperaturas entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en el interior y las montañas en la costa soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral con peligro para las embarcaciones pequeñas. Y mis amigos, por estos días el laboratorio de biología molecular de Holguín incrementa su labor debido al ascenso considerable de casos positivos en la provincia. Situación que también ha provocado el aumento de la tensión en ese centro. Aún te un posible contagio debido al riesgo biológico que existe en esa instalación. Según publica el semanario Ahora, miembros de la sección sindical de cafeterías no estatales del municipio de Holguín brindan una merienda cada día a las 3 de la tarde a los trabajadores del laboratorio holguinero de forma gratuita para contribuir en su alimentación. Los trabajadores no estatales de esta sección sindical han desarrollado varias actividades de bienestar social como las desarrolladas en el hogar de ancianos número 2 Jesús Menéndez donde realizaron donaciones para enfrentar la COVID-19 en este centro como cloro le guía naso buco entre otros. Y en la noche y madrugada de hoy tendremos posibilidades de medalla de oro con el crucero Julio César La Cruz de la escuadra cubana de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio de la carrera y preservarla para la final individual de los 400 metros un evento al que avanzó cuando en la noche del pasado miércoles bajó de los 50 segundos marcó exactamente 49 segundos con 71 centésimas por primera vez en su vida y Roxana se quedó a solamente 10 segundos en esa ocasión del récord nacional de Ana Fidel y Aquirot implantado en agosto en los Juegos Panamericanos de La Habana exactamente en 1991 este conjunto lo integran además Surián Echavarría Rosmery Almanza y Liz David Beitia de las 4 presentadas ahora Beitia consiguió el mejor parcial individual con 50-13 segundos superando al de todas las que tuvieron la responsabilidad de cerrar sus respectivas estafetas hay que decir que Beitia alcanzó el batón en una sexta posición y dejó el final en un segundo lugar a su cuarteta el 4 por 400 y hablamos un poco de las luchas porque el librista Geandry Garzón en los 74 kilogramos y Laura Gerín en 53 entraron este jueves en la repesca de sus respectivas divisiones durante la quinta jornada de las luchas en los Juegos de la 32ª Olimpiada el veterano Garzón perdió en octavos de final ante un rival bielorruso campeón de Europa el pasado año con prizarra de 12 puntos por 8 afortunadamente el europeo venció en sus dos siguientes combates y arrastró al nuestro a la repesca en busca de un premio de bronce que significaría el primero de este nivel en su carrera precisamente estas imágenes corresponden al cerrado combate Erín sucumbió cerradamente 2-0 en la primera ronda ante la China Kian Yupan dos veces medallista de bronce a nivel mundial la asiática dio después la gran noticia del día en esta división al vencer por claro 6-2 al estadounidense Winchester vigente reina del orbe desde la cita de Nur Sultán en 2019 este viernes iniciarán sus actuaciones los libristas en la lucha Alejandro Valdés en 65 kilogramos y Reineri Salas en 97 y la chica Yusneli Guzmán en 50 kilogramos hablamos un poquito de esgrima pero la esgrima que pertenece al pentalón moderno porque la pentatleta Lady Laura Moya en el cierre del evento individual que incluirá la prueba de natación el estilo libre la ronda de bonificación de la esgrima el show de saltos de la equitación y el tiro de láser estos momentos corresponden a uno de los combates de la esgrima que tuvo Lady Laura Moya en el cierre que tiene este evento muy difícil señores porque son cinco especialidades que cada una tiene sus características y hay que digamos suministrar bien las fuerzas y administrarlas también para que se pueda desarrollar un deporte que tiene cinco especialidades incluidas ojalá que Lady Laura Moya tenga toda la suerte del mundo en el cierre del evento individual en cuanto a otras cuestiones de los Juegos Olímpicos la final es de Roxana Gómez en los 400 metros planos y del púgil Julio César La Cruz en 91 kilogramos mantendrán en vilo a toda Cuba este viernes 6 de agosto por cierto ya en la antepenúltima jornada de los Juegos de Tokio increíble como pasa el tiempo muy rápido ya se están acabando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno la corredora saldrá a la pista del nuevo estadio Olímpico de Tokio en horas de la noche un rato después de que el camagullano dispute la final de cruceros también entre cuerdas disfrutaremos de la presentación de Andy Cruz en las semifinales de los 63 kilogramos ante el australiano Harry Garzai esto debe ser alrededor de la 1 y 47 de la madrugada de esta madrugada o sea que usted si quiere ver buen boxeo podrá dormir muy poco en las próximas horas amplia será la actividad en el canotaje antes decirle que la pelea de Julio César la Cruz será aproximadamente a las 2 con 5 minutos de la madrugada o sea también se estará buscando la medalla de oro en la madrugada muy poco tiempo entre la pelea de Andy Cruz y también la de Julio César la Cruz no debe dormir porque es una excelente opción recuerden que se están acabando estos Juegos Olímpicos y apenas durante 4 años tenemos cada 4 años tenemos la opción de ver excelente deporte en las Olimpiadas les decía que amplia será la actividad en el canotaje pues la dupla de Caterin Nuevo y Yuri Lady Cirilo buscará avanzar en el C2 a 500 mientras los inglistas Fernando Dayan Jorge y José Ramón Pelier intentarán lo mismo en el C1 a 1000 metros o sea la canoa de un solo atleta la delegación cubana culminó este jueves en el escaño 15 del medallero gracias a 5 coronas 3 subtítulos y 4 preseas de bronce China comanda el evento con 34 premios dorados por delante de Estados Unidos con 29 y Japón con 22 ya yo he estado comentando por estos días que la prensa norteamericana sobre todo bueno y lamentablemente la cadena NBC el de New York Times que son que son sitios de prensa muy importantes en Estados Unidos están dando a conocer que la delegación de la Unión Americana está en el primer lugar de los juegos por la sumatoria de medallas y esto es totalmente incorrecto parece que se ha trasladado la guerra económica con China hasta el deporte China es la que lidera los juegos actualmente con 34 medallas de oro porque el Comité Olímpico Internacional lo establece así o sea que si usted ve en alguna publicación de los Estados Unidos que su delegación está en el primer lugar esto es totalmente incorrecto siempre se premia al que más medallas de oro alcance Japón está en la lucha por la primera posición pero ya prácticamente con pocas jornadas se está haciendo inalcanzable casi la primera posición y voy a terminar con una lamentable noticia quizás para nuestro conductor Raúl Rodríguez Peña también para nuestro profesor de fotografía de fotografía Fran Batista que está aquí pero bueno hay que decirlo lo está publicando una agencia noticiosa de mucha importancia la BBC el Barcelona y Lionel Messi no alcanzaron un acuerdo para renovar su contrato por lo que el futbolista abandonará el club de toda su vida ambas partes lamentamos que al final fue imposible cumplir los deseos tantos del jugador como del club expresó el equipo español en un comunicado el club catalán informó que el acuerdo con su capitán y figura no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales la primera en reaccionar fue la prensa deportiva catalana Mundo Deportivo publicó lo tituló así el Barça anuncia su ruptura con Messi mientras que Sport un diario catalán tituló Messi no renueva con el Barça y en la otra casa de Messi Argentina el diario deportivo Olé consideró la noticia y miren que titular bomba mundial después que se había anunciado de que Messi renovaría por 5 años para terminar su carrera con el Barcelona reduciendo a la mitad su contrato un contrato multimillonario tenía que reducirse a la mitad pero siempre estaba la duda porque el fútbol club Barcelona independientemente de que está la puerta al frente de la presidencia tiene muchos problemas económicos y miren Messi se va de el Barcelona definitivamente y es muy posible que recale con su compañero Neymar su gran amigo su hermano del fútbol Neymar en el PSG de París vamos a terminar por el momento pero nunca se olvide que usted puede ver nuestras repeticiones tanto en Facebook como en Youtube y visitar nuestro actualizado sitio aldia.cu Buenas tardes y les comento que la provincia de Holguín evocó en varios escenarios de la ciudad capital el aniversario 27 de los hechos de aquel 5 de agosto de 1994 cuando Fidel demostró al mundo la fortaleza de la revolución cubana ante los que pretendían desestabilizar nuestra nación Es la hora de tomarnos de las manos y sabernos cada día más cubanos La estrofa de la canción se escuchó en diferentes escenarios de Holguín para evocar a Fidel Castro cuando hace 27 años hizo añicos las pretensiones de desestabilizarnos en actos de reafirmación revolucionaria presididos por el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín Ernesto Santi Esteban Velásquez el hecho trasciende de venido pasión por esta isla Las voces traen la victoria popular en tiempos de enfrentar y vencer la COVID-19 defender la soberanía y exigir el cese del bloqueo Es el hombre que camina para defender las conquistas de un pueblo para defender la dignidad de un pueblo pero sobre todo para recordarnos que el imperialismo está ahí Es el Fidel que siempre escuchó en un diálogo profundo al Che Guevara y decía al imperialismo no se le puede dar un tantito así pues es el Fidel que nos llamaba a la perfección Cada cosa que usted lee de Fidel nos va alertando de cosas que pueden pasar que podían pasar en el futuro Y estamos comprometidos en que vamos a seguir desarrollando la obra que él soñó la obra que él echó a andar y una obra que nosotros vamos a seguir echando para adelante y la vamos a seguir mejorando Y es que Fidel nos sigue acompañando con su mística evocar su liderazgo nos hace más cubanos para ponerle el corazón a esta nación con amaneceres de patria o muerte Desde Holguín Beatriz Albán Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno, tenemos el segundo momento para el diálogo con la doctora María Eugenia Escobar Pérez Vamos a hablar de vacunas y vamos a hablar también de las inquietudes que tiene la población con respecto al enfrentamiento a la pandemia en nuestro territorio Doctora, como siempre los datos de la vacunación que la población siempre agradece porque son interesantes ver cómo va avanzando poco a poco en el municipio capital Mira, con primera dosis en los mayores de 60 años hay 71.212 personas con la primera dosis de 19 a 39 10.552 y de 40 a 59 10.766 Eso hace un total con primera dosis de nuestro municipio 92.530 personas que representa todo eso el 98.5% Ahora, con segunda dosis porque acuérdense que la vacuna lleva tres dosis Yo no estoy vacunada hasta que no tenga las tres dosis Mi mayor resistencia para formas graves críticas y enfermedades más leves es cuando estoy vacunada y han pasado entre 14 y 21 días de la última dosis Es decir, que no crean que por tener ya una dosis yo tengo protección absoluta puedo desarrollar la enfermedad incluso grave incluso fallecer Por eso siempre decimos que la vacunación tiene que ir acompañada de otros cuidados hasta que alcancemos la deseada inmunidad de rebaño o inmunidad poblacional que entonces va a ser muy diferente pero que todavía para llegar allá tenemos que tener vacunada entre el 80 o un poco más por ciento de la población del territorio para usted lograr ver el cambio de verdad y que la gente me quede las personas que no se han podido vacunar o que su inmunidad es menos y que no han desarrollado a pesar de que tiene las tres dosis de vacunas hay veces que todo el mundo no desarrolla los anticuerpos igual porque depende del individuo de la fortaleza de la alimentación de la biología del propio individuo ¿entiendes? bueno doctora nos están escribiendo yo me conecto casi siempre a esta hora como estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal y las personas comienzan a escribirme al messenger al privado porque tienen algunas dudas y aprovechan por acá tengo una buena amiga dice Arleti Benítez Palacio que nos está escribiendo en messenger ahora mismo y nos dice que dice que se vacunó con la primera dosis de Agdala el día primero y desde ese entonces ella tiene síntomas leves tiene dolor en el cuerpo tiene fiebre que ha alcanzado hasta los 38 y hoy se hizo el test rápido y dio positivo dice ella que ante la ausencia de un PCR ¿cómo saber si puede vacunarse con la segunda dosis? no mira ella lo que confirma la enfermedad es el PCR el test te sirve para rastrear pesquisar pero lo que te dice si tú estás en el porque puede ser test positivo y PCR negativo no tuvo la enfermedad de todas maneras ella tiene que ir al médico para que le o sea si le indicaron el PCR le indicaron el test ella si se vacuna si padeció la enfermedad no se debe vacunar y debe esperar entonces la vacuna la plus la soberana plus que es la para las personas con valesía pero ella no es un caso confirmado todavía bueno por acá Eileen Abreu la directora del programa Buen Tiempo también nos está escribiendo en estos momentos nos dice que preguntarle a la doctora si un paciente que toma tamoxifeno ¿está bien? tamoxifeno ¿puede vacunarse o no puede vacunarse? bueno en primer lugar en el vacunatorio hay un grupo de especialistas el médico responsable del vacunatorio tiene la respuesta el tamoxifeno es un citostático y acuérdense que dijimos independencia porque ese citostático eso lo hacen por alrededor de cada por 6 años el tratamiento dependiendo de donde sea la situación que tiene la persona se hace por 6 años los citostáticos invalidan pero depende del dosis su médico tiene que verla su médico de asistencia y con la documentación con el estado que ya está el médico le lleva o sea esa paciente lleva el papel que le da su médico de asistencia al médico del vacunatorio y él allí va a decidir que hacer y la va a orientar hay personas que no se van a poder vacunar pero van a quedar cuando yo alcance la inmunidad de rebaño la inmunidad poblacional esas personas que no se van a poder vacunar por el problema que tengan van a tener cierta inmunidad porque es que el virus empieza a disminuir la circulación bueno hay una persona que me escribe aquí me dice que es un montaje lo que estamos haciendo aquí yo tengo fíjense los messengers que están llegando en este momento a mi teléfono que son unos cuantos y nosotros agradecemos siempre que la población confíe en nosotros en las dudas que tengan no es ningún montaje aquí están todos los mensajes y estas personas se están comunicando ahora mismo por acá voy a tratar los del correo electrónico que no llegan porque se nos van a poner celosos Rubén Ochoa desde el municipio Rafael Freire a través del correo electrónico nos dice puede vacunarse una persona que quizás estuvo positiva la COVID y no lo supo lo supo pero no lo supo es возможas que no les juro